En este capítulo de Generación NBA, Kevin Durant vuelve a la universidad y aunque no agarra un libro, hace una más que generosa donación. Veremos también como Giannis Antetokounmpo se divierte afuera de la cancha y por un ratito pasamos del básquet al golf con Devin Booker. Y como no podía ser de otra forma, seguimos bien de cerca a Manu. Generación NBA, el mejor básquet del mundo, visto con ojos argentos.